Historias alucinantes, hechos que te harán que te cuestiones la realidad que te rodea. El doctor Antoni Choi te da la bienvenida a un viaje, un viaje a otra dimensión. Viaje a otra dimensión, con Antoni Choi, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche, por Capital, tu opinión importa. Historias alucinantes, hechos que te harán que te cuestiones la realidad que te rodea. El doctor Antoni Choi te da la bienvenida a un viaje, un viaje a otra dimensión. Cuando todos creían que quemando la muñeca terminaban con los extraños fenómenos, varios de los testigos directos empezaron a sufrir inexplicables hechos que pusieron en peligro hasta su vida. Esta noche trataremos del tema, la muñeca poseída del Cusco parte 2, el regreso. Hola, soy Antoni Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa, la radio de Lima. Buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Arrancamos esta semana con varios programas muy, muy fuertes que estamos preparando, pero es en especial que hemos querido hacer la segunda parte porque el viernes que empezamos a hacer el tema de la muñeca poseída y que, de acuerdo a la información que nos ha llegado a través del WhatsApp de Capital, del Facebook de Capital, causó mucha expectativa, nos quedó corto el tiempo y nos quedó desarrollar varios puntos. Uno de ellos muy interesante acerca de que no solamente estábamos ante un hecho que no tenía explicación, un pedazo de plástico, vamos a decirlo de esa manera, un poco resumiendo el tema, pero en realidad ya, es un juguete, una muñeca. No puede hablar sola, es imposible, no puede moverse sola, no puede girar la cabeza. Eso es parte de los seres vivos, de una niña. Pero cuando esto ocurre, y ustedes lo vieron en los videos que presentamos el viernes pasado, acerca de que siempre se hablaba del tema de muñecos poseídos, que Chucky, que Annabelle, etcétera, bueno, parte de la febril imaginación de los guionistas de Hollywood. Pero cuando nosotros aterrizamos el tema y verificamos de que hay algo extraño en ciertos casos, en especial este caso que trajimos a colación el viernes pasado acerca de la muñeca poseída del Cusco, ya un poco que esto cuestiona muchas veces nuestro sentido de la realidad, o lo que nosotros creemos que la realidad es. Pero lo que no sabíamos es que no solamente terminó esto con la destrucción de la muñeca por parte de la iglesia, digo yo, por parte de un sacerdote cusqueño, el padre Carrasco, a la razón. En este momento, queridos amigos, parece que hay un pequeño sismo, creo que estén tranquilos, ¿no es cierto? Según me dicen acá en cabina, parece que ya pasó, ya pasó, ¿no es cierto? Vamos a tener, disculpen ustedes la interrupción abrupta que hemos tenido, pero parece que ya pasó, fue un ligero temblorcito. Pronto vamos a tener información a ustedes, ¿no? Con respecto a información de este sismo para que ustedes estén al día, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer la... en este momento nos comunicamos con mi productor, Yampol Preciado. Hola, Yampol, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado doctor Choi, darle la bienvenida al programa. Gracias. Exactamente a las diez y catorce de la noche acabamos de sentir un temblor, un remesón bastante fuerte, ¿no? Ha sido... Sí, fue un solo remesón, ¿no? Ha sido un solo remesón, como usted manifiesta, bastante intenso. En ese momento las redes sociales están llenando de muchos mensajes, bastantes, este... muchos de ellos expresando bastante temor, bastante miedo. Vamos a continuar, mi estimado doctor Choi, con el programa mientras nos comunicamos con las autoridades pertinentes para que nos informen acerca del mismo. Mi estimado doctor Choi, lo invito a continuar con el programa mientras hacemos la comunicación respectiva y vamos recabando la información para tener informado al gran público de Capital. Solamente decirte que mantengamos la calma, muy atentos, por favor, con el tema de las réplicas. Entonces, salgamos con tranquilidad, con un paso sereno a la calle, por favor, la mochila de emergencia a la mano. Y si es que hay niños en casa, mi querido doctor Choi, no mantenerlos, por favor, con tranquilidad y salgamos con paz. Claro que sí. Para todas las personas que viven, muchos en los edificios de Lima. Así es. Así es, mi estimado doctor Choi. Así que ya saben, amigos, de pronto vamos a tener la información para usted con respecto a este remesón que hemos tenido hace unos minutos, exactamente habrá sido hasta las diez y quince de la noche. Aquí nos estamos en un cuarto piso, acá en el edificio de RPP, y se sintió un remesón bastante fuerte. Pero ya lo importante es tener la calma y seriedad adecuada. Ya saben, estar preparados, ver bien las zonas de escape, digamos, y estar siempre alertas, ¿no es cierto? Estar siempre alertas en ese sentido. Tenemos más información. En este momento pasamos con mi productor, Jean Paul Preciado. Jean Paul, dime. Así es, estimado doctor Choi. Aquí tenemos ya la información que acaba de llegar. Según el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro se ubicó a cincuenta y siete kilómetros, a cincuenta y siete kilómetros al suroeste del Callao. Atención con nuestros amigos oyentes del Callao. La información que nos llega es esta. Según el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro se ubicó a cincuenta y siete kilómetros al suroeste del Callao. Entonces, la calma a nuestros amigos oyentes que viven en la provincia constitucional, mantener la calma. Claro. Y vamos a estar brindando la información porque amerita en este momento. Estamos en comunicación también con algunas autoridades. Más adelante vamos a hacer los enlaces respectivos. Jean Paul, una consulta. Dice ahí la información del Instituto Geofísico del Perú, y de 57 kilómetros al suroeste del Callao. Ahora, ¿debo entender que este es en el mar o en el continente? Lo que nos comentan aquí es que en este momento no hay una alerta de tsunami en el territorio peruano. Así que siempre hay, por lo menos yo que vivo en el Callao, siempre hay que estar un poco a la expectativa. Y la información que nos llega, por lo menos hasta este momento, es que no genera una alerta de tsunami. Esperemos, vamos a ver si es que la información que nos llega cambia para poderla ampliar o ir detallando un poco. 10 y 34 de la noche, hacemos un corte y regresamos con mucho más en Viaje a Otra Dimensión a través de Calidad Edición Sísmica. Hola, soy Antonio Nichoy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa. Bueno, lo importante es que ya volvió la calma, ¿no es cierto? Todos están ya tranquilos, tranquilos, relájense, tranquilos. Escuchen este programa que hemos preparado para ustedes y para que estén escuchándolo en familia, ¿no es cierto? En casa, bueno, los niños un día estarán durmiendo, está bien, mañana tienen colegio, pero papá, mamá, los abuelitos, los abuelitos también están durmiendo. Bueno, quien pueda, que esté despierto ya. El tema de esta noche está adscrito dentro de lo que nosotros denominamos de la línea de investigación del programa Viaje a Otra Dimensión, porque para nosotros es muy importante desarrollar investigación desde un punto de vista del periodismo de investigación, ¿no es cierto? En el cual podamos recabar información acerca de un caso en particular, pero un caso que tenga ribetes excepcionales, ribetes únicos, que de una manera lo hagan especialmente interesante para ustedes, amigos. Entonces, hemos decidido esta noche hacer la segunda parte del programa que hicimos el día viernes, acerca de la muñeca poseída del Cusco, ahora lo hemos puesto a título, la muñeca poseída del Cusco, parte 2, el regreso. Un poco para contextualizar, lo que sucedió es que ya este tema de esta muñeca poseída, aparentemente poseída, había sido tratado, había sido expuesto ya hace un tiempo en YouTube, ¿no es cierto? Pero no se había ahondado en el tema, en cuanto a cuáles eran los vericuetos de la historia, qué había detrás de esta. Y lo que había simplemente es que una familia compró en lo que podría ser la cachina, acá en Lima, pero ella tiene otro nombre, se llama El Baratillo, en el Cusco compró esta muñeca. Y a partir que compró una muñeca que era una muñeca muy bonita, en su cajita, pero era de segunda, porque lo compró no una tienda que vende juguete, era que los cachineros recogen cosas y luego la ponen ahí y una familia lo compró. Y luego, desde que entró en la casa de esta familia, empezaron a ocurrir fenómenos paranormales, partiendo de que las niñas a las cuales iban dirigida esta muñeca, no querían ni verla, desde que la conocieron, les daba mucho miedo. Entonces, poco a poco, pudieron ocurrir fenómenos extraños, como que la muñeca aparecía en un sitio, aparecía en otro sitio. Luego, ya el caso que decía la niña, y que también la familia fue testigo, que la muñeca hizo algo, pues, que supuestamente, de acuerdo a la razón, no puede hacer. Empezó a hablar. No, André, que tiene un disco, que tiene una grabación, se le machuca el dedito, se le machuca la barriguita y habla. No, 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 no. Hablaba sola. Y con frases que no tenían nada que ver con una grabación original. O sea, según nos cuentan, la persona que investigó este tema, y que luego vamos a estar en línea con ella, con esta persona, empezaba a hablar, lanzando improperios, diciendo frases sin sentido, frases bizarras, ilógicas, pero luego empezó a amenazar. O sea, era una cosa francamente impresionante. Entonces, en ese momento es que le entregan en posesión, digamos, a Erwin Montesinos, que es un joven cusqueño que tiene una página en internet, un Facebook en internet, que un poco se dedica a estar empezando a investigar estos temas, hace incursiones urbanas, hace visitas a cementerios del Cusco, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, creyeron que era la persona adecuada, y bueno, ¿no? Pero lo que pasó ahí fue, según nos comentó Erwin, cuando la muñeca empezó a hablar, a seguir hablando, a mover la cabeza, como si fuera la película Exorcista, en 360 grados. Y de esto, hay varias grabaciones, pero la que más trascendió fue la, cuando la llevaron a la muñeca, a la plaza de armas del Cusco. Y delante de varias personas, varios jóvenes que estaban ahí, empezó a hablar, y estas son las imágenes que vamos a mostrar a continuación. Acá estamos viendo para Radio Capital, estamos viendo imágenes en donde la muñeca dice ¿Dónde estoy? Si podemos quitar de repente el cintillo de abajo, ¿no? para que se pueda apreciar bien. Y pongan el audio, por favor. En este momento la muñeca está moviendo la cabeza. Acá va a decir, ¿Dónde estoy? Yo quiero estar vivo. En ese momento, voltean la muñeca, una chica lo está agarrando, le toca la mano, porque hay el botón que hay para que hable. ¿Ustedes han visto que antes la muñeca habló? Se están volteando para sacarle las pilas y se dan con una terrorífica sorpresa. ¡Oh, Dios mío! Estaba apagada. De un momento a otro la muñeca empezaba a hablar muchas cosas más, cosas bizarras, y hasta que se acabó la batería de mi celular, donde decía la transmisión en vivo, de las cuales un grupo de personas también estaba grabando, y ese video es lo cual que se viralizó a nivel nacional e internacional, porque vi en distintas páginas, las mexicanas más que todo. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Podemos hablar de nuevo? Le hace un interrogatorio. ¡Ahora sí! ¡Es maravilloso! ¡Te voy a traer la felicidad! Ya me dijiste, ¿me puede decirme otra cosa? ¿Te molesta la luz? Ahora la sientan a la muñeca de una abanca en la plaza de arma del Cusco. Dice, ¿Dónde estoy? ¿Cómo no me he muerto? Es imposible que esté en la grabación de una muñeca. Escuchemos. ¿Me puedes decir algo? ¡Te envedé maravilloso! ¡Te voy a traer la felicidad! ¿Puedes contar el cuento que me decías? ¿Dónde está tu amigo en el espacio? ¡Te traje! ¿Qué has dicho? ¿Te dije que... ¿Te molesta que te estén poniendo la luz? ¿Puedes hablar? ¿Puedes decirme otra cosa? ¡Esto es realmente maravilloso! ¡Puedo jugar fuera! ¿Vas a jugar afuera? Ya me estás mirando de nuevo. ¿Me puedes contarme tu cuento? ¿Nadie te entiende? ¿Nadie te hace caso? ¿Te acuerdas de mí? ¿Por qué disfrutaste eso hace rato? Hay que entender que varios jóvenes juzgueños están que lo interrogan a la muñeca como si fuera un ser vivo. Y la muñeca hace cosas que... Ha escuchado la frase, ¿no es cierto? Los movimientos de la cabeza. ¿Te molesta que estemos hablando? ¿Te molesta que estemos hablando? ¡Pero es un bebé maravilloso! ¡Te voy a traer la felicidad! ¡Pero es un bebé maravilloso! ¡Te voy a traer la felicidad! ¿Me puedes contar algo? ¿Dónde estoy? ¡Cómo no me has muerto! ¿Dónde estoy? ¿Cómo no me he muerto? ¡Pero es un bebé maravilloso! ¡Te voy a traer la felicidad! ¿Por qué me has insultado? ¿Por qué me has insultado? Le preguntan. Porque hubo un momento en que ella me hacía un problema. Esa parte no está grabada, pero si no, comentarlo a los testigos. Déjame pensar. Déjame pensar. Esa no es una frase coherente. Es una muñeca para niñas. Déjame pensar. ¿Quieres que te deje molestar? ¿Quién te ha hecho ese tajo que tienes en el cachete? ¿Quieres ir a tu casa? ¿Quieres ir a tu casa? ¿Quieres ir a tu casa? Déjame pensar. Déjame pensar. Déjame cantar. Déjame cantar. Es una palabra nueva, querido. No. El mundo exterior es realmente maravilloso. Voy a jugar fuera. Acá la están pasando en cámara lenta, ¿no? La están ralentizando, ¿no? La imagen. Entendentes, ¿por qué te has volteado de la mochila? Hemos dejado una posición. ¿Qué te has volteado de la mochila? Estoy muy cansado hoy. Voy a descansar. Estoy muy cansado hoy. Bueno, este... Voy a descansar. O sea, en masculino. Estoy muy cansado hoy. Voy a descansar. Muy bien. Son las once y cuatro. Vamos a hacer la pausa. Y luego de esto vamos a regresar en exclusiva con Erwin Montesinos, que fue el investigador cusqueño que lo tuvo en su poder, que fue testigo de cosas francamente terroríficas, que él estuvo testigo cuando la llevaron donde el padre Carras, el del exorcista, no, el padre Carrasco, un cerrote cusqueño que dijo, no, acá hay que exorcizar. Y luego de exorcizarla, pasaron, la quemaron. Y cuando la quemaron, pasaron cosas alucinantes. Pero no solamente eso. Nos va a contar algo que no se había contado antes. Muchas de las personas que estuvieron alrededor de la muñeca, lo empezaron a pasar cosas muy, muy difíciles, a cambiar y hasta eventos que pusieron en peligro su vida. Todo eso hablamos después de la pausa. Ya regresamos. Viaje a otra dimensión. CAPITAL Hola, soy Antonio Nichoi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa, transmitiendo en multiplataforma. En radio, ya saben, en 96.7, en internet, www.capital.pe, en el Facebook Live también estamos transmitiendo, en el Facebook Capital Opinión, en YouTube también, ¿no es cierto? Y en señal abierta, 3.1, en Movistar 39, 775 HD y en claro, canal 15, 515 HD. Así que es transmitido para todos los que nos están escuchando. Así que están más allá de Lima, más allá del Perú o, quién sabe, más allá de las estrellas. Este tema, amigos, de la muñeca poseída del Cusco, nosotros queremos tratarlo de la manera en que, digamos, ahondemos en el tema y tratemos de hallar alguna explicación dentro del punto de vista racional, científico, a vida cuenta que el fenómeno es real. Partimos de eso, el fenómeno es real. Es imposible frases que haya lanzado esa muñeca que no estaba en su chip de grabación, pues, eso de, ¿por qué no me he muerto? Etcétera, etcétera. Los movimientos que hizo. Pero ahora van a escuchar ustedes la versión directa de Erwin Montesinos. Es un joven investigador de temas paranormales del Cusco, que está empezando con una página muy interesante, está haciendo visitas guiadas a cementerios y él tuvo a la muñeca y vio su final. Y también fue testigo de muchas cosas que pasaron extrañas alrededor de muchas de las personas que estuvieron alrededor de esta muñeca poseída del Cusco. Estamos en comunicación telefónica con Erwin. Hola, Erwin, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Antony. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, estoy bajo su disposición para recuperar la virtud de Suda. Claro. Erwin, queríamos preguntarte cómo llegó esta muñeca a tu poder. Y te pido, por favor, que alces un poquito más la voz o te acerques más a tu teléfono para escucharte más clarito, Erwin. Aló. Aló, ahora sí, aló. Aló, aló. Buenas noches. Buenas noches, Erwin. Te escucho claramente. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ya. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Sí. Y bueno, estoy bajo la disposición de ustedes para responder vuestras inquietudes o preguntas. Erwin, queríamos saber cómo llegó esta muñeca a tu poder. Bueno, la muñeca llegó hacia mis manos por medio de un seguidor mío. Ya. Donde nos escribió por el fanpage que tenía una muñeca que empezaba a hablar cosas bizarras e incomodaba demasiado a su hermanita. Ya. Entonces, a ellos lo trajeron hacia la plaza de armas y como ustedes lo vieron en los videos, la muñeca empieza a hablar cosas bizarras, ¿no? Lo que está realmente en sus comandos. Claro. Ahora, tú grabaste ese video. Bueno, acá hemos transmitido, acá ha costado sensación lo que hemos visto. Esto ya había pasado ya, había estado ya en YouTube, pero nunca se había ahondado en el tema. Y luego de esto, cuando empezó a hablar estas cosas, yo supongo que tenerle en tu poder te habrá causado cierto desasosiego, cierto escalofrío, Edwin. Exacto. En el momento cuando nosotros empezamos a escuchar que la muñeca empieza a hablar, oh, ¿dónde estoy? ¿Cómo no me he muerto? Sí. Como que en ese momento nos llamó demasiado la atención. Claro. Y hubo una inquietud demasiada, de las cuales empezó, la temperatura empezó a subir. Ya. Disculpe, bajar. Ya. Y bueno, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Aparte de que sea lo que pasó en la transmisión en vivo. Ok. Me comentabas que hubo incidentes que pasaron alrededor de ti, algunos colaboradores tuyos, algunas personas que tú conocías, pero que se habían relacionado con la muñeca. ¿Qué fue lo que pasó a diferentes personas, Edwin? Bueno, en realidad eran varias personas quienes estaban junto con nosotros, ya, se estaban acompañando. Acompañando. De las cuales nosotros, cuando, bueno, cuando ellos tuvieron la muñeca. Sí. Empezaron a pasar cosas extrañas, porque cada una de esas personas que estaban presentes empezaban a tener accidentes. Uno de ellos decía que casi me atropelló al carro, que tuve un accidente, que, bueno, una de las chicas también de mi ex compañero César, me comentó que en su casa, al momento de preparar la cena, de un momento a otro giró hacia atrás y vio a su enamorado agarrando un cuchillo. ¡Qué cosa! Y eso le asustó demasiado hasta que tuvo pánico de su mismo enamorado, ¿no? Claro, así es. Y luego, ante este evento que estaban sucediendo, tengo entendido que ustedes tomaron la decisión de dársela a un sacerdote. ¿Cómo fue este tema, Edwin? Disculpe, no le escuché bien, por favor. Sí, no, lo que te decía era que ante esta serie de seguiría de eventos, ¿a ti, en particular, a ti te sucedió algo, Edwin? Sí, bueno, para las personas acá de Cusco, justo fue esta temporada de aquí, ya pasó exactamente unos tres años para estas fechas que hay una festividad de Coyuriti. Ah, el Coyuriti, la subida de Coyuriti. En esta zona de ahí no tenemos nada de señal, de las cuales yo toda una noche entera me soñé con la muñeca. La muñeca me seguía y perseguía por todos lados, hasta que tuve escalofríos, no pude descansar bien, y como que me alertó demasiado la preocupación por mis compañeros, ¿no? Por los chicos que estaban ahí presentes. Claro. Ahora, ¿cómo fue el origen de esta muñeca, Edwin? ¿Cómo fue que...? Porque, digamos, debe de haber tenido toda una historia, digamos, probablemente habría tenido un ritual, pero te contó esta familia que te entregó la muñeca. ¿Cómo la consiguió? ¿Cuál era el origen? Bueno, la mamá del chico que nos contactó a nosotros, nos comentó que la muñeca lo compró en un centro comercial, así como en la caquina de allá de Lima, pero aquí lo llaman baratillo. Ok. Donde la entregaron con una caja y unas ropas, lo que en realidad escogió la nena, ¿no? La pequeña. Ah, ok, ok. Y, bueno, cuando lo llevaron a su casa, no se percataron que tenía un tajo, un corte en el cachete de la muñeca. Ah. Y como las niñas son poco cuetonas, empezó a pintarle justo en el corte como si lo hubiese camuflado, no se notaba muchísimo. Ah, le pintó la carita. A ello es donde ya empezaba la muñeca a hablar cosas bizarras, así como ustedes escucharon, ¿dónde estoy? ¿Cómo no me he muerto? Ya. Pero aparte de ello, también el propietario me comentó que también le insultó, diciéndole no mejor. Ah, ¿sí? ¿Que escuchó que la muñeca le dijo eso? Sí, exacto. Entonces, ahí fue donde se alertaron y quisieron regresar hacia la señora quien les vendió la muñeca. Claro. Pero, lastimosamente, no lo encontraron a la señora. ¿Ya? ¿Y entonces qué? Ahí es donde se contactaron con nosotros y, bueno, ¿no? Y ahí empezó todo lo que realmente ocurre en el video, lo que se vieron. Ya. Ahora, Erwin, quiero invitarte a que veas este video de la muñeca y luego me comentes acerca de esto, ¿no? De esta frase. Adelante. Vamos a escuchar, Erwin, este video. Te invito, por favor, a que te quedes ahí y que escuches esta frase que estamos extrayendo del video de la muñeca. Adelante, por favor. No, 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 no. Tres pilas. ¿Cómo me he muerto? Todavía no me he muerto. Ya está con tres pilas. Ah, ah, he dormido tanto. Tranja por despertarme. La boca se mueve. Hola. Sí, supongo que sí se mueve. Déjame, déjame. Pero que voltease su cabeza. No, eso nunca he hecho. Nunca, nunca, nunca. Estoy acá, estoy acá. César. Aquí es el momento cuando voltean a la muñeca para ver el tema de las pilas y todo eso. Y estaban acá con una sorpresa. Préndele. Ah, tira una cosita roja ahí. Un interruptor. ¡Oh, Dios mío! Estaba apagado. Estaba apagado. Estaba apagado. De un momento a otro la muñeca empezaba a hablar. Bien, esta frase de ¿Dónde estoy? Todavía no me he muerto. Son una de las tantas frases Erwin que dijo la muñeca. Y el otro tema es que, de acuerdo al video, la muñeca estaba apagada. Exacto. Como ustedes escucharon, dije, no, la frase, ¿Dónde estoy? ¿Cómo no me he muerto? ¿Cómo no me he muerto? Hay otra frase también que me llamó la atención que dijo, el mundo exterior es mucho más bonito. Voy a salir a jugar. Entonces, no creo que esos comandos estén, pues, ¿no? En la muñeca. Es muy, muy, muy extraño. Y también, como ustedes se dan cuenta, que la muñeca, en el momento de nosotros presionar la mano para que pueda hablar, se percataron que no tenía pilas. Ajá. Y ese momento empezó a girar la cabeza como el exorcista, ¿no? Claro. Ahora, pero yo lo que digo es, esa muñeca, es un juguete, si tuviera pilas, ¿tenía la capacidad de mover la cabeza? No. ¿O no? ¿No? Cuando tenía las pilas, sí mueve lo que son los labios. Ya, labios. Y parpadea los ojos, pero para girar la cabeza, no estaba entre sus comandos. No estaba en sus comandos, hemos visto ahí que se movía la cabeza sola. Exacto. Guau. Ya. Después de esa transmisión en vivo, que, bueno, cuando se cortó la transmisión en vivo. Sí. Déjame comentarte. Sí. Que una, bueno, que mi excompañero César agarró a la muñeca, le llevó, bueno, lo llevó hacia la puerta de la catedral. Ya. Se puso en una posición de arrodillarse. Ya. Y empezó a leer un texto que tenía entre su celular. Ya. No le entendí mucho. Ya. De las cuales empezó a rezar. Mientras que pasaban las horas. Sí. En sus rezos empezaba a escuchar llanto. Ya. Como si estuviese chocándole, ¿no? O sea, estaba, padre, ¿qué estás haciendo? Entonces, como que nos llamó demasiado la atención. Yo me acerqué. Ya. Y le dije, por favor, cuidado que estés actuando, porque hay personas que están a nuestro alrededor y vas a hacer que se psicoseca una de ellas. Ya. Pero seguía llorando, llorando. ¿Quién lloraba? ¿Quién lloraba? ¿Quién lloraba? César. César, tu ayudante. Llevó a la muñeca a la puerta de la catedral. Ya. Entonces, una de las compañeras tenía agua bendita. Ya. Y en el momento, cuando estaba rezando, agarró un poco. Sí. Le echó justo en la cabeza. ¿A quién? A César. Y empezó a salir como vapor. Fuertísimo. En la cabeza de César, digamos, de tu ayudante. En la cabeza de César. Entonces, ahí ya me alertó muchísimo más. Buscamos ayuda. Ya. De las cuales, de un momento a otro, César me ve. Sí. Viene corriendo hasta mi persona gritando el nombre Franklin. Fuertísimo. Franklin. Franklin. Entonces, me agarra del brazo. Lo único que podía hacer en ese momento era abrazarle. Ya. Y decirle que luche. Ya. Que sea fuerte. Ya. Entonces, ahí empezó a llorar ya más tranquilo y escuché su propia voz. Ajá. De las cuales, yo pregunté a su señorita enamorada. Sí. ¿Quién es Franklin? Ya. Y lo que me respondió fue que Franklin es un mejor amigo que se suicidó justo el día de ayer. Dios mío. Tú me estás tratando de decir, Erwin, que la persona que era tu ayudante, bueno, tu asistente, la persona que estaba ayudando con el tema de la muñeca, al parecer estaba en un proceso de posesión o de intento de posesión. Así es. Porque eso de llevar a la muñeca a la catedral del Cusco, de hacerla sentar, luego de empezar a rezarle llorando, y luego cuando tú le echas algo bendito en la cabeza y sale humo, y luego empieza este comportamiento extraño, bueno, es algo que como que, digamos, la presencia de la muñeca lo estaba alterando a César, ¿no? Así es. ¿Cómo fue este tema de la decisión de deshacerse la muñeca? Porque tengo entendido que hasta recibiste ofertas del extranjero para comprarla, pero que tú tomaste la decisión de entregarla a la iglesia, en particular a un sacerdote, este, de nombre muy interesante, para que le haga un exorcismo, y tú fuiste testigo de cosas que pasaron durante el exorcismo de una muñeca. ¿Cómo fue esto, Erwin? Sí, exacto. Los que querían obtener a la muñeca ofreciéndome una buena cantidad de dinero, pero ellos, yo estaba mucho más preocupado por mis compañeros. Claro, porque todos estaban siendo afectados, uno quería un accidente de tránsito, el otro, el enamorado lo amenazó con un cuchillo, el otro chico estaba en estado de posesión, Dios mío. Yo estaba demasiado preocupado, o sea, no podía ni estar tranquilo, más que pensaba en la situación donde ellos, lo que estaban pasando, ¿no? Entonces, yo me comuniqué con mi amiga, mi compañera que tenía la muñeca, y le pregunté cómo estaba, y me dijo, estoy más tranquila, pero la muñeca la entregué al padre Carrasco. El padre Carrasco es aquí un padre exorcista. Ah, caramba. Entonces, buscaron ayuda junto con un compañero también, que se llama Enrique, quien él fue en buscar el contacto del padre y que nos ayude. Entonces, cuando el momento, bueno, cuando el video se viralizó, el dueño de la muñeca poseída me escribía llamándome que quería que yo le devuelva la muñeca. Ah, bueno, ya había subido de valor, digamos, ante todos estos eventos. Exacto. Ya, ok. Pero yo conversé con su mamá y me dijo que no quería tener a la muñeca para nada. Ok, claro. Pero llegó al extremo de que su comportamiento del chico también sea algo agresivo. Más o menos la amenazó a mi compañera para que le entregue la muñeca, pero ya estaba en las manos del padre Carrasco. Y yo creo que hiciste bien. Pero mira, antes de que sigas con este relato, porque lo que ustedes van a escuchar, queridos amigos que nos están siguiendo en estos momentos, siendo las 11 y 25 en Radio Capital, Capital TV, lo que ustedes van a escuchar de la mano de la persona que estuvo en el exorcismo y en la quema de esta muñeca, es francamente impresionante. Pero yo te invito, por favor, Erwin, que te quies un ratito porque tenemos otra parte del video que me gustaría que lo escuches y lo aprecies conjuntamente con todos nuestros oyentes y televidentes. Adelante con esta parte del video. Adelante, por favor, en Switcher. Te voy a traer la felicidad. También te amo, amigo mío. ¿Me puedes decir algo? Te voy a traer la felicidad. ¿Puedes contar el cuento que me decías? ¿Dónde está tu amigo en el espacio? Te traje. ¿Qué ha sido? Te dije que... ¿Te molesta que te estén poniendo la luz? ¿Puedes hablar? ¿Puedes decirme algo? Te digo, esto es realmente maravilloso. Te voy a jugar afuera. ¿Vas a jugar afuera? Ya me estás mirando de nuevo. ¿Me puedes contarme tu cuento? ¿Nadie te entiende? ¿Nadie te hace caso? ¿Te acuerdas de mí? ¿Por qué me insultaste eso hace rato? ¿No? ¿Te molesta que te estemos hablando? Pero un bebé es maravilloso. Te voy a traer la felicidad. Pero un bebé es maravilloso. Te voy a traer la felicidad. ¿Me puedes contar algo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo no me has huerto? Mira, 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 mira. Mira mi mano. Pero un bebé es maravilloso. Te voy a traer. ¿Quién te ha hecho ese tajo que tienes en el cachete? ¿Quién te ha hecho ese tajo que tienes en el cachete? ¿Quieres ir a tu casa? ¿Quieres ir a tu casa? ¿Quieres ir a tu casa? Déjame cantar. Déjame cantar. Es una palabra nueva que he dicho. El mundo exterior es realmente maravilloso. Voy a jugar fuera. Mira, mi periódico. El mundo exterior es realmente maravilloso. Hemos dejado una posición. Estoy muy cansado hoy. Voy a descansar. Y bueno, este... Bien, queridos amigos. ¿Qué le puedo decir? Estamos con Edwin Montesinos, que fue el investigador paranormal cusqueño que estuvo en posesión de la muñeca. Y bueno, queremos llegar al epílogo. ¿Cómo terminó esto? Y esto lo hacemos... Edwin, ¿estás con nosotros? Sí, sí, sí. Ya, y te voy a pedir que te quedes un bloque más con nosotros para que nos cuentes. Tú estuviste ahí presente. Dijiste que iba a estar también el otro testigo, Enrique. ¿Le pudo estar acompañándote? Creo que no, ¿no? Mira, mira, qué casualidad que justo el día de hoy le comenté también al joven Enrique para que me pueda acompañar en esta llamada. Sí. Pero los dos nos pusimos mal. Yo me puse... Estoy mal con fiebre. Ah, sí. Y justo en el momento para que él venga también me dijo que también está mal. Le dio fiebre y le estaban poniendo una ampolla que no podía salir hacia la calle. Bueno, pues lo importante que tú sí estás conectado con nosotros, Edwin. Y nada, te pido por favor que te quedes en este bloque. Vamos a hacer la pausa de las 11 y 30 de la noche y luego nos cuentas qué pasó durante ese exorcismo de la muñeca, esta muñeca poseída. ¿Ok? Dale, dale. Muy bien. 11 y 30 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con este tema en la muñeca poseída del Cusco, parte 2, el regreso. Ya retornamos. Viaje a otra dimensión Hola, soy Antonio Hichoy y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, Capital TV. Tu opinión importa la radio de Lima. Bien, queridos amigos, estamos conectados con Erwin Montesinos. Él tiene un Facebook muy visitado de temas paranormales. Erwin, ¿estás ahí? Así es, hermano. ¿Tu página cómo se llama en Facebook? Bueno, para las personas quienes quieran visitar la página o ver el trabajo que hacemos cada fin de semana pueden buscarnos como Viaje a un Mundo Desconocido. Ah, muy bien. Viaje a un Mundo Desconocido. Muy bien, Erwin. Bueno, cuéntanos. Me di cuenta que tú estando en el Coyuriti, tu compañera lo llevó pues al sacerdote, el padre Carrasco. Y bueno, ¿y luego qué pasó? ¿Qué decisión tomó el sacerdote, este Erwin? Bueno, en el momento cuando yo me dirigí hacia el padre y conversé con él, le pregunté qué es lo que realmente había dentro de la muñeca, si es que era real o no. Claro. Y el padre lo que me dijo es que sí, hay un ente bien fuerte donde tuvo la decisión de quemarlo. Ah, no, pero a ello se percató. Sí. Se percató del corte en la cara. En el cachete de la muñeca. En el cachete, ya. Y es donde me dijo que, bueno, hicieron un trabajo con esa muñeca. Ah, caramba. Ya. O sea, hubo un ritual que hicieron con la muñeca y por eso que el comportamiento extraño y, bueno, francamente, alucinante que hemos estado viendo en video. Pero bueno, entonces, en ese punto, ¿qué pasó? ¿Qué decidió el sacerdote, este Erwin? Bueno, lo que él decidió es quemar, quemar a la muñeca. ¿Y a penaltes creo que hubo un ritual de exorcismo? Sí. Lo que hizo es agarrar la muñeca, agarrar un, bueno, tenía un pequeño libro donde empezó a leerlo y a lo poco que escuché, bueno, se escuchaba latín, ¿no? En latín, ok. Entonces, ahí hizo, como se dice, un ritual donde agarró la muñeca y en el momento de quemarlo salió como unas llamas verdes. ¿Llamas verdes? Exacto, acompañado con unos gritos, unos gritos bien agudos, pero sí, se escuchaba como unos gritos de dolor, más que todo. ¿De qué? ¿De hombres, de mujeres, de niños? ¿Qué le escuchaba? De hombre, de hombre, era bien chioso y bien agudo ese grito que tenía. Al parecer, parece que la entidad que tenía era de índole masculina, porque inclusive en un momento él dice, ¿no? Algo así como que, se refiere como de ser un hombre, digamos, ¿no? Exacto, y en ese momento estaba ahí mi ex compañero César, ¿ya? de las cuales cuando pasó todo eso yo le dije al padre que le ayudara? Ya, a César también. Y el padre le hizo la pregunta, así que creía en Dios y él le responde que no. ¿Crees en lo que estás haciendo? No. Ahí es donde le dice, pero hasta el momento en que tú creas en lo que estás haciendo, ese momento va a ser en lo cual yo te voy a poder ayudar, mientras tanto, no. Esto le dijo el sacerdote a tu ayudante César, digamos. Exacto. ¿Y qué pasó? Entonces, él se fue con una sonrisa sarcástica, con una carcajada, de como si no le hubiese importado nada y se retiró. Ahora, ¿cómo puedes explicar digamos todo esto que me estás contando que exorcizaron a la muñeca, le leyeron unos textos exorcistas, ya digamos seguramente de la Iglesia Católica en latín, luego tú viste que se quemaba y viste estas llamas extrañas, llamas verdes, que bueno, fue parte de la combustión, pero estos gritos de hombre como chillidos y luego el comportamiento extraño de César, ¿no? una serie de una seguidía de hechos pues francamente extraños de este Erwin. Sí, exacto, porque yo en el momento de escuchar simplemente esos ruidos como que ahí sí me entró un poco de temor. Ya. pero al pasar ya los días como que todo ya se tranquilizó, así como mi compañero, bueno, ex compañero César, ¿no? Y ahí también tuve que cortar el vínculo con él porque imagínense hubiese hubiese pasado cosas mayores y más aún que él no cree pues nada. Ahora, ¿tú consideras, Erwin, que entre las experiencias que has tenido, esa es tu corta todavía carrera de investigación paranormal, este sería una de las más fuertes, digamos? Ah, no, no le logré escuchar. Sí, no, te decía si en esta corta carrera que todavía tienes como vestidor paranormal, este caso de la muñeca poseída sería uno de los más fuertes, ¿no? Exacto, yo ya llevo cuatro años en este mundo, uno de los casos más fuertes fue de la muñeca y el segundo caso fui testigo también de una posesión a una mujer en un lugar donde se llama Zajaramayo, Zajaramayo, que en castellano significa río del diablo. Claro, ¿qué pasó ahí Erwin, qué pasó ahí? Bueno, algo resumido es que nosotros fuimos a, bueno, a grabar después de dos semanas donde un chico se había suicidado en ese lugar y bueno, había tres grupos de chicos que estaban tomando en ese sector, una de las chicas bajas de nosotros preguntándonos qué es lo que estábamos haciendo, pero lo he tomado mucho importante porque estaba un poco tomada de las coles, yo empecé a seguir grabando y de un momento a otro empezaron a gritar mi nombre desesperadamente Erwin, Erwin. Ya. fui corriendo y veo a la chica cómo subir unas pequeñas, bueno, andenes, son pequeños andenes de metro treinta por lo menos que son ocho desesperadamente y le agarro a la chica y lo que ella me empezó a decir es que no van a hacer ustedes nada, se quiere suicidar ese chico y ¿quién? y empezó a señalar justo el lugar exacto donde el chico se había suicidado hace dos semanas anterior, ¿no? Atrás. La cual empezó a la actividad incrementar mucho más y en el momento cuando estaban sacando a la chica fuera del lugar en su desesperación se dañó el tobillo y se puso en modo de cuclillas tocándose el tobillo y en la parte detrás de ella había muchos arbustos donde yo justo volteo hacia su persona y veo como una sombra negra intentó jalarle sus pies ¿tú viste eso? que una sombra negra le jaló los pies intentó ya ¿y? sé que es algo raro pero yo lo vi y ahí es donde la chica empezó a desesperarse muchísimo peor empezó a gritar me quiere llevar me quiere llevar al escuchar eso su amiga bajó a ver cómo estaba y en ello la desconoció a su amiga y se le fue encima de ella y al momento de querer separarlas la chica la que estaba en posesión tenía una fuerza extraordinaria que de cuatro personas no hemos podido separarlas fácilmente lógico ok bueno si te escucho te escucho bueno cuando ya le hicieron un círculo donde una persona empezó a rezar ya y ahí la chica tuvo una reacción mucho más fuerte y empezó a estirarse hacia arriba y sus ojos empezaron a cambiar horrible y cuando yo estaba con la cámara si de frente me miró hacia mi persona ya y con una voz cambiante ya tipo varonil varonil y cavernosa empezó a decirme no me graves entonces ahí yo también un poco de temor medio ese momento claro y ahí empezaron a rezar y su reacción era mucho más fuerte porque empezó a estirarse y querer doblar su cuerpo ya y entramos en un bueno en un momento de desesperación para querer ayudarla ajá y ese momento nos acompañó una persona que si ella tenía esa experiencia en poder ayudarnos como un curandero aquí en Cusco ok entonces él fue quien nos ayudó ok muy bien y ya la chica se tranquilizó tuvimos que sacarla inmediatamente y ese entonces nos acompañaron cuatro chicos quienes querían bueno vivir la experiencia ¿no? claro y nosotros aceptábamos normal pero ellos al comienzo desde un comienzo dijeron que no creían no creían porque pasaban por ahí nunca les pasó nada claro y como que en unos momentos lo tomaban a burla ok pero cuando ellos presenciaron todo ese contenido sí quisimos regresar nuevamente porque había actividad ya y le dijimos a los chicos hay que regresar ellos se miraron se miraron entre ellos y con una cara de miedo dijeron que no nos vamos a quedar aquí fuera en el carro sí pues bueno y desde ese momento ya cambiaron de opinión ¿no? claro bueno es que estos temas no son no son de juego los chicos eran como simples espectadores hay de todo una carga energética muy fuerte que hay que tener mucho cuidado y bueno seguramente tú como investigador que estás empezando habrás tomado la providencia del caso y no está además siempre pues un consejo ¿no? que siempre hay que estar con mucho cuidado con estos temas hay que tener más que todo muchísimo respeto así es mucho respeto así es bueno Erwin ha sido un gusto que hayas estado con nosotros gracias por el testimonio que has dado detalles que no sabíamos con respecto a este caso de la muñeca posida del Cusco quiero también como no agradecer a Rafael Mercado Benavente que fue el investigador que hizo el video armó este video en base a tu video Erwin y que de una manera nos hizo alcanzar este caso como un nexo entre nosotros y bueno y tú Erwin y todo tu grupo que está investigando en una ciudad pues que tiene mucho mucho que dar con respecto a información paranormal así que muchas gracias Erwin por toda esta información y bueno te insto a que sigas adelante con estos temas ¿no? Sí darles las gracias a ustedes por haberme invitado en su entrevista y igual como le dije aquí en Cusco hay demasiado misterio es un lugar muy misterioso de las cuales hay infinidad de lugares bueno te invito a que vengas aquí a Cusco y también puedas realizar unas cuantas investigaciones y bueno darle también el saludo para Rafael que gracias a él me encuentro justamente aquí conversando con ustedes y dándoles el testimonio de la muñeca claro que sí bueno Erwin esperamos pero nada noticias tuyas cualquier evento en el Cusco para pasarlo a través de Viaje a otra Dimensión un fuerte abrazo Erwin Montesinos a ti y a tu equipo un fuerte abrazo muchísimas gracias a ustedes un abrazo y también quiero saludar nuevamente a Rafael Mercado Benavente de Matergia ¿es cierto? a Alex Sender de Astro Ufo de Ica a Alejandro Muñoz y a André Collantes en Cajamarca la puerta del misterio al doctor Juan Manuel Llanos de OVNI Perú de Iguánuco con todos ellos y muchos más conformamos pues una red de investigación a través de la Asociación Peruana de Ufología Apu 11.44 ¿qué hacemos? ¿vamos a llamar al público después de la pausa? ¿seguimos de frente? así que queridos no hay que perder ni un segundo lo vamos hasta las 12 de la noche de manera ininterrumpida pero hasta las 12 no más vamos a abrir la central capital 212 5353 212 5353 para que a ustedes queridos amigos si tienen una experiencia un tema quiero que sea exclusivamente el tema de muñecas poseídas yo sé que hay muchos temas también interesantes pero en esta ocasión aprovechar estos minutos para que ustedes compartan su experiencia con el tema de muñecas o muñecos poseídos al 212 5353 212 5353 tenemos a Milagros hola Milagros ¿qué tal? buenas noches Milagros Milagros hola ¿estás ahí? hola hola bienvenida a Radio Capital parece que a ver Milagros hola 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 Milagros ¿qué tal? buenas noches hola Milagros ¿qué tal? buenas noches Milagros ¿me escuchas? parece que a ver hace un último esfuerzo Milagros ¿estás ahí? a ver Milagros ¿me escuchas? mi nombre es Cintia es Cintia es otra oyente hola Cintia ¿qué tal? ¿de dónde nos llamas? de San Juan de Lurigancho de San Juan de Lurigancho cuéntanos Cintia ¿qué tal? ¿qué novedades? ¿qué tal? buenas noches buenas noches la historia que tengo es que me regaló mi esposo una muñeca porcelana cuando éramos enamorados ya y la teníamos en un lugar fijo ¿no? y cada vez que nos llegábamos en la noche la veíamos diferente o sea un día la mirábamos como molesta no sé diferentes miradas no era no era este la misma muñeca o sea tenía otras reacciones a veces la veíamos molesta a otras días un poco más carismática y la agarramos le empezamos a tener un poco de miedo porque empezamos a escuchar muchas historias de ellas ¿no? caramba ya y entre una de esas fue de que algunas de esas muñecas pues tenían este como el aura así media negativa que cuando veía alguna parecía feliz se podía poner celosa o no sé ya total que la tuvimos por años o sea de la muñeca y llegó a nacer mi primer hijo y como era un niño le empezó a sacar primero los lentecitos a la muñeca claro y de ahí ya como que ya se fue haciendo más fuerte ese rumor de que algunos amigos familiares nos decían pero ¿por qué no tienen los dos años? no han escuchado que esto que lo otro y al final decidimos regalarla pero siempre siempre tuvimos esa curiosidad que si realmente habrá pasado algo o tendrá algún mito o esa las muñecas así era de porcelana claro que vienen así con su vestidito si vestido antiguo digamos muñecas como antiguas su paraguas pero el chiste como o sea bueno no sé si decir el chiste pero el tema era que a veces nosotros la notábamos diferente la poníamos para un lugar ya como que no como que no la veíamos bien la poníamos para otro ya como que bueno esa es la anécdota que tengo y de ahí no me volví a comprar ni una muñeca de porcelana muy bien muy bien cintia bueno gracias sí dime una consulta estaba escuchando mi esposo gabriel y mi hijo gandhi no sé si le podrías mandar un saludo por ahí a quien a tu esposo como se llama gabriel gabriel eres gabriel nina y mi hijo gandhi nina te están viendo muy bien escuchando la historia muy bien bueno para ti gabriel y a ti hijito gandhi y a ti cintia pues a toda la familia escuchando y viendo el programa en familia eso es muy bonito que bueno es un tema un poco de error pero bueno si sirve para la unión familiar que bien y luego lo están comentando gracias cintia muy bien otra llamada de jancarlo hola jancarlo que tal buenas noches que tal como esta doctor anthony como esta bien bien cuéntanos que tal que novedades listo tenía una una bola de cristal de disney que tenía una campanita dentro siempre cantaba por si sola entonces uno de esos días agarré y la revisé si tenía pilas porque era cuerda pero no tenía la cuerda no tenía pilas y ahora mi esposo le preguntaba porque suena y me decía no siempre suena por si sola hasta que ya me comenzó dar miedo y un día a las 3 de la mañana la muñeca comenzó a cantar sola se cayó un cuadro y comenzó a cantar tum 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 para él dice esa canción entonces al día siguiente yo le estaba diciendo a mi esposa escucha si esa muñeca voy a cantar una vez más yo la voy a votar entonces ella se va y justo pedíamos y me dice vas a ver que esa muñeca apenas yo me vaya va a cantar se fue del apartamento mi esposa y comienza a cantar la muñeca no te creo se fue se fue se fue tu esposa porque tenía que salir a algún sitio o se fue amarga o no entiendo se fue molesta y se fue molesta y se estaba lleno a trabajar ah ok 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 entonces yo me estaba quedando en la casa y me decía o sea me va a pasar que te va a dar miedo esa muñeca va a comenzar a cantar apenas yo me vaya y se fue y dicho y eso la muñeca comenzó a cantar a hacer su canto ya agarré y fui y la boté la botaste la muñeca y esa muñeca ¿dónde la habías comprado me dices? era una muñeca que se le había regalado a su jefa era una muñeca de este como en esas bolas de cristal y tenía una campanita de cantangas y esas cosas así pero no tenía pilas y sonaba siempre cantaba por sí sola pero ya lo último fue que sonaba a las 3 de la mañana en punto y comenzaba a caer cosas del apartamento ya era era mucho ya si pues bueno ok Giancarlo gracias por compartir tu historia el tema es uno claro recibe un regalo y dice bueno que bonito el regalo hay una buena voluntad pero el tema es ¿de dónde viene esa muñeca? o sea más allá de repente la persona que lo está regalando lo compró de segunda y quieras o no pues los objetos adquieren la energía de sus dueños si esto es así bueno por ahí pero si encima ha podido pasar un ritual ¿cómo sabemos nosotros? es muy delicado en meter esas cosas a un hogar digamos dentro del contexto de un regalo imagínense tenemos otra llamada de al 212-5353 212-5353 ahí vamos a ver vamos a ver están llamando repetimos los teléfonos de la central de Radio Capital 212-5353 212-5353 para comunicarse con nosotros y vamos con Josep hola Josep ¿qué tal? Josep hola ¿nos escuchas? todo bien sí sí muy bien cuéntanos Josep ¿qué tal? ¿qué novedades? a ver te comento esta historia es hace 10 años aproximadamente yo tenía unos 14 años y a mi prima le regalan una muñeca una muñeca de porcelana su abuela ya muy bien ya y eran esas muñecas antiguas de porcelana que daban miedo daban miedo y claro daban miedo y mi tía al momento de levantarse porque dormía con su hija se levanta y ve que la muñeca le quine el ojo bueno pero hay muñecas que hacen ese movimiento ¿no? cierran los ojitos guiñan el ojo claro al momento que tú las echas o al momento que tú las paras como que cierran los ojos ¿verdad? pero en este caso estaba inmóvil claro en este caso ya tenía una posición estaba sentada y ella se levanta y la mira la muñeca como miedo porque le tenía miedo a la muñeca y la muñeca le guiñe el ojo le guiñe el ojo al día siguiente nos cuenta esta historia y asustada la había dejado en la falda ya y me dice Alejandro anda regálenla a la chica al frente fuimos y lo regalamos porque estábamos con miedo nos queríamos deshacerle de la muñeca claro y en los dos días aparece dentro de la casa de mi tía ¿otra vez? ¿y cómo entró? volvimos no se sabe volvimos a dejarla en la casa de la chica ya porque ella era una chica de 16 años más o menos aproximadamente volvimos a dejarla en la casa de la chica ya al siguiente día volvió a aparecer en la casa de mi tía tanto fue la insistencia oí de miedo porque a mí ya me dio miedo ya ya claro ya me dio miedo le tuvimos que quemar la muñeca la quemaron le tuvimos que quemar y cuando la quemaron no salió nada raro ya no volvió a aparecer no volvió a aparecer no volvió a salir nada muy bien desapareció la muñeca y esto es ¿por qué? porque la abuela según ella cuenta que esa muñeca se le habían regalado ya no se sabe la procedencia de la muñeca pero la muñeca había pasado de generación en generación y como tú cuentas este esos objetos cobran energía ¿no? o sea es mediante la energía que se va aportando así es así es bueno qué alucinante lo que has contado y todos siempre el final es con la muñeca quemándola ¿no? y regresando espontáneamente muy bien muy bien Joseph gracias por compartir tu historia un fuerte abrazo tenemos otra llamada nos llama Cindy hola Cindy ¿qué tal? buenas noches buenas noches ¿qué tal? bien bien acá Cindy un poco asustado con el tema no sé más que fue con el temblorcillo o con la muñeca apretamos ahí con los muñecos cuéntanos Cindy ¿qué tal? sí ¿qué tal? a mí me pasó algo parecido pero no necesariamente con una muñeca sino con un peluche con un regalo que me hicieron hace cinco años más o menos un peluche ¿de qué animal el peluche? un peluche que cuando tú lo golpeas llora ¿y de qué animal era? ¿de un bebito? ¿de un animalito? no, un peluchito un peluchito un osito un osito como un oso ya ¿qué pasó con el peluchito el oso? ¿qué pasó este Cindy? este yo lo tenía como o sea como como un recuerdo en mi estante pues no lo usaba no lo usaba pero ese ese osito ese peluche cada vez que tú lo golpeabas llorabas ya entonces de la nada empezaba a llorar solito cinco de la mañana ya otro día lloraba seis de la mañana entonces dice pero ¿cómo puede llorar solito? si es que no nadie lo está se machucando o sea no lo está golpeando no está golpeando ni moviéndolo ni nada claro nada estaba ahí un estante ya entonces este un día me levanté molesto porque no dejaba llorar y era cinco de la mañana creo ya entonces decidí grabarlo y y lo grabé pues dos veces en dos oportunidades incluso lo subí el YouTube a mi canal porque para que la gente me crea porque de repente nadie se me podría creer ¿no? como su peluche puede llorar solo amaneciendo amaneciendo entonces este le comenté a mi mamá y todo eso y entonces mi mamá decidió echarle agua bendita pues ¿ya? ¿y qué pasó? y dejó de llorar ¿dejó de llorar? echarle agua bendita sí dejó de llorar y ese pero lo curio sí, sí te escucho lo curioso era que o sea era amaneciendo plan de cinco de la mañana cuatro de la mañana a esa hora lloraba a esa hora lloraba y dime ¿y quién te lo regaló ese muñeco? ¿cuál fue el origen de ese muñeco? un ex mi ex el enamorado me regaló hace como cinco años atrás ya pero yo lo tenía ahí de recuerdo pues ni lo usaba ni nada claro 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 entonces sí me sorprendió bastante que lloraba pues ¿no? amaneciendo me asusté un poco en realidad no me asusté mucho porque como tenía tantos sueños pero me daba tantos sueños que lloré entonces me dijo mejor lo voy a grabar porque la gente me crea ¿y lo grabaste? sí lo grabé y lo subí a mi canal ahí lo pueden ver muy bien y si queremos ver ese video ¿cómo lo cómo podemos entrar a YouTube? ¿cómo lo podemos ubicar? mi nombre es Cindy Flores y ponen peluches de llora cinco de la mañana y ahí lo encuentro Cindy Flores peluche llora cinco de la mañana ok y llora solito ¿no? muy bien sí llora solito muy bien Cindy ok gracias gracias un fuerte abrazo gracias buenas noches buenas noches buenas noches muñecos muñecas peluches ¿no? en fin vamos a ver la última llamada estamos con vamos a ver al 212-5353 212-5353 para que ustedes comuniquen para ver este tema nosotros abrimos los teléfonos imagínense la cantidad de personas que les ha sucedido algo parecido ¿no? y terminamos con esta última llamada de Mijael hola Mijael ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas noches bueno cuéntanos Mijael ¿qué te ha pasado? bueno a vuestra primera felicitar por su programa muchas gracias claro lo que pasa es lo siguiente cuando era pequeño más o menos a los 8 años de edad me regalaron un Papá Noel ya entonces después cuando me regalaron un Papá Noel yo me quedaba en la casa de mi abuela ok el Papá Noel siempre estaba colgado en la pared ya siempre entonces cada vez que yo dormía sí en la sala sí veía el Papá Noel ajá y sentía que alguien me miraba bueno te miraba el Papá Noel ¿no? el muñeco claro el Papá Noel me miraba ya al sillón entonces claro claro entonces yo no podía dormir hasta llega un momento en el cual sí cuando comencé a tener pesadillas ajá ¿qué tamaño? era un Papá Noel pequeño más o menos ponle de de pie a la rodilla póngalo más o menos ya unos 40 centímetros más o menos exacto entonces yo evidentemente quería gritar claro para pedir auxilio el Papá Noel me está atacando o algo así y salieron mis abuelos ya mis abuelos corriendo con mi reacción ya y cuando prende la luz sí encuentran que el Papá Noel sí no estaba colgado en la pared en el clavo estaba en el piso estaba en el piso de lo que tú habías visto y lo que ya he visto lo que hicieron ahí en ese momento que por las pesadillas y todo lo que tenía pensaba que era real pero con un Papá Noel iba a bajar estaba clavada en la pared así es bueno lo que hicieron ahí solamente fue vieron de repente que era un familiar ya fallecido ajá parecía que había como una presencia de repente y mis abuelos lo tuvieron que desaparecer pero sinceramente lo tengo claro es una experiencia muy particular no definitivamente muy particular porque uno puede asustarse de un Chucky puede asustarse de una Anabel pero asustarse de un Papá Noel ¿no? bueno en fin si este Papá Noel vemos que se mueve solito ok bueno queridos amigos gracias gracias a todos por esta noche de muñecos y movidas y nada sinceramente agradecerle profundamente por su presencia estamos empezando este lunes pero vamos a tener programas muy no estén atentos a la programación de Capital en el viaje a otra dimensión vamos a tener programas muy muy interesantes muy fuertes y muy poderosos para todos ustedes me despido siendo las 12 de la noche ya saben siempre por favor siempre estar en la precaución nunca está de más recordar precaución tranquilidad estar preparado para cualquier sismo y todo estar mientras esté todo en prevención todo va a salir pues mejor ¿no? solamente me queda decirles hasta el día de mañana en que estaremos con estas ganas de seguir contándoles nuevas experiencias nuevos relatos que desafíen la realidad tal como la conocemos pero no se preocupe porque el bien siempre triunfa sobre el mal espada sus conciencias abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos hasta el día de mañana Dios mediante chao